Crónicas 16 Crónicas 16 Crónicas 16 Y, sin embargo, por haber puesto tu confianza en Yahvé, él los entregó en tu mano. 9 Porque los ojos de Yahvé recorren toda la tierra, para fortalecer a los que tienen corazón entero para con él. Has procedido neciamente en esto, y por eso de aquí en adelante tendrás guerras 10 y ritose entonces Asá contra el vidente y lo metió en la cárcel, pues estaba enojado con él por este asunto. En esa época también maltrató Asá a varios del pueblo. 11 Estos son los hechos de Asá, los primeros y los postreros. Están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. 12 El año 39 de su reinado enfermó Asá de los pies, pero tampoco en su enfermedad buscó a Yahvé, sino a los médicos. 13 Se acostó Asá con sus padres. Murió el año 41 de su reinado, 14 y le sepultaron en el sepulcro que se había hecho en la ciudad de David. Lo pusieron sobre un lecho lleno de bálsamo, de aromas y de ungüentos preparados según el arte de los perfumistas, y le encendieron un fuego enorme.